Gracias, señor presidente. Bueno, como tengo tan poco tiempo y es posible poder abordar todos los temas, antes no pude, por falta de tiempo, hablar de Lorca, señor consejero, no porque no es importante, sino por esa cuestión del tiempo, que no tenemos mucha oportunidad, no he tenido muchas oportunidades de hablar de esto con usted, claro, una primera vez. Pero, bueno, sigue siendo evidente que vuelven ustedes a hablar sobre que se está haciendo todo lo posible y tal. Bueno, hace ya cuatro años que se produjo el terremoto, no llegará a cuatro años, pero casi. Y yo creo que esto, que era una cuestión de Estado en la que yo creo que estuvimos todos de acuerdo, pues a nosotros nos parece que, como esta es un balance con Lorca, no se ha cumplido suficientemente, sobre todo en el tiempo. Sigue habiendo problemas, retrasos en las obras, los vecinos del barrio de la Viña siguen en este momento, en este momento hay un conflicto con esos vecinos para resolver problemas tantos años después. Pero si esto era una cuestión de Estado, alguien debía haber pedido que fuera una cuestión de Estado de verdad. No hay ninguna justificación para estar tanto tiempo sin resolver la cuestión en Lorca. Tampoco pude hablar antes de la referencia que usted hizo bien, hablar del terminal de contenedores para el puerto de Cartagena. Bien, 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 consejero, está bien. Eso me hubiera gustado a mí escuchar en esta legislatura, porque esa es la verdadera necesidad, ampliar la posibilidad de que el puerto de Cartagena tenga más contenedores. Y lo diré claramente, porque lo que ustedes vienen apostando desde el primer momento, que es el gorguel, siempre ha estado en tela de juicio más que en una realidad. Sigue estando así. Usted nos ha dibujado un horizonte temporal que, bueno, es simplemente una especulación. No porque yo me niegue a posicionarme o a decidir sobre cuál es la ubicación, sino porque lo que sí estamos de acuerdo es que es necesario que el puerto de Cartagena tenga esa ampliación. El lugar, la ubicación, donde sea posible, donde sea posible, jurídica, medioambientalmente. Y me parece bien que haya utilizado esto. Lo que pasa es que no me parece tan bien, o no le veo mucha credibilidad viniendo de usted. Claro, usted salió de la Unión, y esto es así, con Pormán, y Pormán y el gorguel. Bueno, poco menos que eso es inviable. Usted se ha cambiado la chaqueta de defender el gorguel, ahora, perdón, a defender Pormán, cosa que me parece justo, porque es su municipio, del que usted era alcalde, a pasar a defender con la boca pequeña, con la boca pequeña el gorguel. Yo creo que eso no es, por su parte, nada coherente, señor consejero, se lo digo, me río, pero no tiene gracia. No es coherente, porque la cuestión de la regeneración de la vía de Pormán es una reivindicación que, como todos los demás proyectos estratégicos, pues ustedes se han encargado de complicarla. Y, además, ha sido usted el que se ha encargado de complicarla, porque desempeñó usted en un proyecto privado, en una serie de cuestiones de estas que son ustedes muy dados a la megalomanía y a estas cosas, que al final se quedan en nada. Y un proyecto consensuado con su pueblo, con el Estado, con la comunidad autónoma, con un concurso de ideas, con los ciudadanos, con todo el mundo, ustedes se han encargado de desbaratarlo, perder los fondos europeos y ahora nadie sabe qué va a pasar con Pormán. Por tanto, en fin, pues incoherencias y cambios de chaqueta, pues que yo creo que en política la coherencia se tiene que mantener, yo creo que con carácter principal de cualquier otro principio. Respecto del AVE, quiero preguntarle exactamente, no quiero dejar de preguntárselo en el poco tiempo que tengo, cómo se va a solucionar finalmente el paso, es decir, esa obra que va a poder interrumpir los trenes de cercanías en el tramo de llegada a Murcia, si se va o no se va a producir. Esa interrupción, ojo, afecta al transporte público con más viajeros en este momento, que es el tren de cercanías y su conexión con Alicante. Y qué previsiones tienen con respecto a la mercancía, es decir, al paso de las mercancías por el centro de la ciudad. ¿Se va a abandonar, como parece, la inversión del corredor mediterráneo que nos permitiría tener ese tercer hilo para que las mercancías, cosa que creo que es razonable, no pasen por el centro? No dejen ustedes de hacer con respecto a la llegada de la AVE. Me ha entendido mal, quiero decir que no se sigan equivocando, pero fíjese, no dejen de ustedes hacer lo que pactamos en 2006. No hagan otra cosa. Pongan los esfuerzos para que con la región de Murcia se cumpla, como dijimos, 2006, soterramiento integral, fases y presupuestos creíbles. Hagan eso, no hagan otra cosa. Y, señor consejero, la legitimidad de las leyes. Mire, yo no sé si es que no estamos entendiendo la separación de poderes lógica que existe en esta democracia o yo no sé de lo que estamos hablando. Mire, ustedes son el Ejecutivo, este es el Legislativo, que ustedes hacen leyes con sus trámites. Y aquí en las proposiciones de ley las hacemos nosotros, por supuesto, con toda legitimidad. Los grupos parlamentarios, cuando creemos conveniente, pero lo que ustedes están haciendo es desvirtuar esa democracia y ese poder legislativo y ejecutivo. Van juntos de forma absolutamente imbricada, en donde usted ofrece a no sé quiénes profesionales que opinen sobre una ley hecha por ustedes que resulta que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Pero si es que esto es desvirtuar, claramente, consejero, el sistema democrático que nos ha preguntado. Y usted me dirá, ¿legitimidad? Pues yo no se la voy a discutir. Claro que no. Pero no es lo mismo que ustedes la presenten que la presente el Grupo Parlamentario Popular. Eso es jugar con ventaja, jugar con ventaja. Porque un proyecto de ley tiene, en el caso de la ley del suelo, unas consultas fundamentales, por ejemplo, a todos los municipios de la región de Murcia. Porque algo tendrán que decir, digo yo, sobre el urbanismo, la región de Murcia, los principales afectados, que son los municipios. No, se lo pregunto. ¿Tendrá algo que decir el consejo jurídico? Termino, presidente. Le pido en ese sentido paciencia y sobre todo le voy a pedir generosidad que termino ya. Algo tendrán que decir. Eso es lo que tiene que hacer un Gobierno responsable. Esas consultas al consejo jurídico, al consejo económico social, a los municipios de la región de Murcia. ¿Cómo vamos a debatir eso sin esas consultas y sin esa evacuación razonable que no desvirtúa la democracia? Señor consejero, legitimidad la que ustedes quieran tener. Pero eso es jugar de forma tramposa con la democracia. Señor Martínez, termino. La ley de vivienda, la ley del suelo. Mire, señor Martínez, si esta es de nuevo la apuesta que el Partido Popular tiene para reactivar la economía, para sacarnos otra vez de la crisis, que es precisamente de estos lodos donde han venido los barrios, los barros que sufre la región de Murcia. El desempleo de muchos jóvenes que se metieron a un sitio en donde no había futuro porque nadie lo controlaba. No podemos volver a cometer ese error. Eso es lo que yo le digo. No hay que demonizar a nadie. Por supuesto que la construcción tiene que ser un sector que tire de la economía, pero con control, para evitar que haya ilegalidades y haya tramposos. No volvamos a cometer los mismos errores. No hagamos una economía con un solo sentido. Tenemos mucho más potencial. Esa es la clave. La ley de vivienda, sin duda la ley de vivienda, la tendremos. Gracias al Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor López. Señor Martínez, es su turno.